Están las nubes llorando, un amor que morir Están las nubes llorando, de tanto como chover De la vida, de línea porque me honro Quiero mirarme de las medidas de tus ojos No me dejes que ten compasión de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir Dame a mí todas tus palabras, dame fiel de tu corazón Dame luna de las tuyas miradas, dame vida con tu voz y amor Dame luna de las tuyas miradas, dame vida con tu voz y amor Leela, leela, leela porque me honro Quiero mirarme de las medidas de tus ojos No me dejes que ten compasión de mí Sin ti no puedo, sin ti no puedo vivir No me dejes que ten compasión de mí